91.9 FM Esas veces que un hombre se enamoró De una mujer que el corazón destrozó Y mirarme a la cara Te resulta difícil porque sabes lo que hiciste Me habían dicho que eras buena para engañar En mentir tienes una especialidad Yo todo un caballero Con un hombre me lo quedo No te quiero hacer un mal Aunque fue muy caro el precio De haberte querido tanto La verdad no me arrepiento Fue un placer amarte a diario Y haber invertido el tiempo Y por qué me has traicionado Cuando por ti está apareciendo Aunque perdido me encuentro Por tu culpa ya no puedo demostrar mis sentimientos Lo que hiciste algún día te lo va a cobrar el universo Tengo mil ganas de odiarte Al decirte y olvidarte Pero me quedo con que ha sido un placer Fue un placer Fue un placer Amarte Y con sentimiento Y con sentimiento Río Roma Que se escuche bonito Es que fue un placer Es que fue un placer amarte Amarte A diario Y haber invertido el tiempo Y por qué me has traicionado Cuando por ti está ardiendo Aunque perdido me encuentro Y por tu culpa ya no puedo Demostrar mis sentimientos Lo que hiciste algún día te lo va a cortar el universo Pero ni ganas de odiarte, maldecirte y olvidarte Pero me quedo con creas y con placer, con placer, con placer amarte Pero me quedo con que ha sido un placer, fue un placer, fue un placer amarte Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Le di hasta abajo y se le vi el gistro No me acabó que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los destitos Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vi el gistro Que todas sus amigas llegan las que nada Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gaste problema, problema Ella siempre era el tema Tú eres un problema, problema Todo me daña el sistema Esa gaste problema, problema Ella siempre era el tema Tú eres un problema, problema Tú eres un problema, problema Pero como me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blake Siempre oye y nunca fake Está botando como un fake blush Como el cielo, ya botamos el reloj La gallaca en piquetón 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 Un movimiento sexy Nunca robó a tóx Buscale en los trendy Siempre está en el top Mucho le tiran Y no le dan Siempre ha sido así Eso es parte del clan Si hablamos de nivel Nunca le llegarán Ella tiene el trevo Y anda con su clan Vengan, ven Ella la dio hasta abajo Y se le vio el Que todas sus amigas Lleguen a quemar No paso por el lado Y continuo Esa gata es problema Problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema Problema Como me daña el sistema Esa gata es problema Problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema 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 Como me daña el sistema Le dio hasta abajo Y se le vio el chistro No me acabo Que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge Como los deditos Tú eres un problema Y yo amo los conflictos Y dice Uuuh Ella le dio hasta abajo Y se le vio el Que todas sus amigas Lleguen a quemar No paso por el lado Y todos dijimos Uuuh Esa gata es problema 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 Ella siempre es el tema Tú eres un problema 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 Como me daña el sistema Esa gata es problema 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 Ella siempre es el tema Tú eres un problema 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 Perriendo 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 Perreando Perreando Con Tijuana Con Tijuana La R.A.W.B. México en la zona Michael Chir Puse el hijo Ella es dulce como un caramelo Y picante como un habanero De día una santa, de noche una diabla Tiene pinta de buena y a la vez mala Ella es dulce como un caramelo Y picante como un habanero De día una santa, de noche una diabla Pinta de buena y a la vez mala Mala Es mi cara caramelo Con cara de modelo Se pone cal y cal Es un lado un poco del pelo Se viene conmigo porque yo nunca la sé Lo estamos a solas y lo chupa como caramelo Es mi candy, candy Con sabor a sandy Le gusta el perreo de los tiempos de Randy De día una santa, de noche una diabla Tiene pinta de buena y a la vez mala Mala Dímelo proud Dale, arreglate, yo sé que en la noche Te sale lo malvada cuando quede la madrugada Te voy a quitar los santa para que te pongas de hablar Esa chica es malvada No lo puede negar Tiene dulce el corazón Cupido se lo rompió Amargo se lo dejó Conmigo se descritó y hasta la ropa se soltó Contenido explícito, ella me provocó Ella es dulce como un caramelo Pelo, plop, plop, plop Yo me lo quiero comer entero Y picante como un habanero Pero Ella se evita al caramelo Ella es dulce como un caramelo Y picante como un habanero Le día una santa, de noche una diabla Tiene pinta de buena y a la vez mala Mala Dímelo como una Ella usa la piel Le usa mi caramelo Picante, picante como la quiero Se me desata en el antro con el perreo Y tiene un mundo justo Que lo insulta hasta el suelo Se pone en la posición que yo le digo Se pone salvaje y me pide castigo Le doy cabrera, bueno, pero Actitud de mala Su casa, mi dulce y el desfuejo Ella es dulce como un caramelo Y picante como un habanero Le día una santa, de noche una diabla Tiene pinta de buena y a la vez mala My Gucci Brownie Ponga Baby La Real W Muscelito Mix Mata los papas DJ Ashley Muscelito Mix Oye Muscelito Nos quedamos con todas las babies Que les gusta el perreo Muscelito Mix Aceptar la vida tal y como es Te libera del miedo Al fracaso Y de unas expectativas Perfeccionistas Que siempre han tenido Muscelito Mix Pues vamos a ver algunos puntos Para que seas pues un poquito más feliz Y uno de ellos es que Perdones tus fracasos Es más que los celebres Al igual que es inútil quejarse Del efecto de la gravedad Sobre la tierra Es imposible tratar de vivir Sin emociones negativas Ya que forman parte de la vida Y son tan normales y necesarias Como la felicidad, la alegría, el llanto Y todas esas emociones Es sabroso, bonito Menea Chiquiwito Y camina Es sabroso, menea Chiquiwito Es sabroso, lo mueve Menea Chiquiwito Juanita, Juanita, Juanita Lo mueve Juanita, Juanita Juanita, Juanita Lo mueve Juanita, Juanita Lo mueve Juanita, Juanita Lo mueve Moviendo y moviendo Moviendo Chiquiwito Bonito lo jala Moviendo Chiquiwito Es sabroso, que mueve Moviendo Chiquiwito Bonito lo mueve Moviendo Chiquiwito Que mueve Bonito menea Chiquiwito Es sabroso, lo jala Moviendo Chiquiwito Y bueno pues el día de hoy vamos a mandar muchas felicitaciones para una gran mamá, para una gran señora Y dice hola debe buenos días, puedes poner las mañanitas para mi mamá Ana Troncoso que hoy es su cumpleaños Y la canción de mi primer amor de parte de su hijo y sus nietos que la queremos mucho, gracias, claro que sí Con mucho gusto le pongo la canción señora Ana, le mando un abrazo muy 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 fuerte Espero que se la pase muy bien en compañía de todos sus hijos, de todos sus nietos Y bueno pues le mandamos muchas muchas felicitaciones y le pongo la canción que pide para usted su hijo que tanto la ama Nos vamos a ir primero con la canción y regresamos con unos cortes comerciales Y no se preocupen si andan igual apagando y reiniciando los celulares porque piensan que es su celular El que no puede mandarnos whatsapp, no, no es su celular, son todos El radio mix te da la hora Son las once de la mañana Fortuna es lo que siento Soy feliz con lo que tengo La leche está en el universo La madre sí pa' disfrutar Y es que el sol me pone bien Me gusta que me pegue el viento Serotonina libre natural Yo te me encanta respirar Todo bien, nada de cien Calma en mí para poder ver Y reconocer bendiciones en mi poder En mi poder Despierto y agradezco Todos los días son perfectos Uno decide